Vamos a ver, ensalada mexicana que no es de México Hola que tal, como están? En este video vamos a grabar algo un poco diferente a los demás, a los videos anteriores Es que Mirim dice que vio un video donde unos coreanos preparan una ensalada mexicana Le dicen ensalada mexicana, pero solo es una ensalada mexicana que existe en Corea, no en México No se habla del origen, pero esta ensalada se llama ensalada mexicana, así se dice en Corea Por eso quiero presentarles cuál ensalada es, también quiero saber en serio aquí no existe Sí, además puede que nos estemos equivocando porque al menos yo en Tampico o aquí en Monterrey nunca la he visto Pero puede ser que sea de otro estado de México Sí, porque México es muy amplio, muy grande Así que a lo mejor si ustedes conocen esta ensalada que se haga en su estado, dejen sus comentarios Y ya para saber que sí existe en México también Sí A mí sobre todo lo que se me hace más raro es que lleva azúcar, no? Porque es que la comida mexicana también es muy raro que lleve azúcar Primero necesita repollo, hay que picar, dicen que lo necesita cuarto Pero este repollo es muy chiquito, por eso lo voy a usar la mitad La verdad yo tampoco nunca he visto, pero dicen que 90 años, dicen que comían mucho los coreanos con cerveza ¿Con cerveza? Sí, en un bar ¿En serio? Pero tampoco he visto en Corea la verdad Esto lo que más se me hace con parecido es una ensalada que llevan los hot dogs Cuando preparas hot dogs le pones una ensalada con zanahoria, repollo y mayonesa, pero nada más así Una cucharada de sal gruesa, pone aquí Deja 30 minutos ¿Hay que esperar 30 minutos? Sí Hay que esperar 30 minutos Dice que hay que bajar, ¿cómo se llama ese? Hay que bajar el volumen Ya pasamos 30 minutos Ya bajó el volumen de zanahoria, digo col Hay mucho agua, así que voy a quitar esta agua ¿Vas a tomar? No, parate Porque esto es muy bueno para hombres ¿Quieres tomar? No, no necesito Creo que sí ¿Exprimir? Exprimir, sí Así Así Mira, voy a poner un poco ¿No te gusta zanahoria, verdad? Sí, me gusta ¿Desde cuándo? Desde hoy ¡Verdad! 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 También hay que hacer así ¿Qué te gusta? ¡Verdad! ¿Qué tanto? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no es primarily Vin! ¿Vale? No, es bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo un poco más? ¿Vale? 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 Una cucharada de azúcar. Una cucharada de azúcar. ¿Vale? Una cucharada. Cinco cucharadas de mayonesa. ¿Puedo abrirla? No. Puedo hacerlo. Soy una mujer fuerte. Cucharada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es bastante. Crema. ¿120 gramos? Sí. Ya. Pimienta. ¿En serio? ¿Si comes con cerveza es rico? Dicen que esto come con cerveza y con galleta. Salado. Creo que puse demasiado mayonesa y... Crema, ¿no? Es una ensalada de crema eso. No. 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 Tienes tú la ensalada. Ensalada mexicana que no es de México. Prueba. Ensalada mexicana que solo existe en Corea. Sí. Ahora vamos a ver. ¿En serio? Es que no sabe ni a vinagre ni... ¿No? ¿No? Yo pensé que iba a saber a vinagre o dulce, pero no sabe ni a crema ni mayonesa ni vinagre ni... ¿No? No se siente ningún sabor, ¿no? De lo que le pusiste. Pensé que iba a saber sobre todo mucho a vinagre o muy dulce. Sí. ¿Tienes mexicanos comen así? No. Lo peor es que nunca he visto un mexicano que tome cerveza con ensalada. Ahora sabe muy raro, ¿no? Sí. No está rico. No está... No está rico. No lo quería decir, pero sí. No está rico. No está rico. No está rico. No. No. Sí. No está rico. No está rico. No está rico. No está rico. Yo imagínaba que sería muy parecido en sáladas que venden en KFC. Lo que pasa con el pollo, ¿no? Sí. Pensé que algo parecido de esto, pero tampoco sabe eso. Yo creo que echa demasiada mayonesa Los coreanos, los mexicanos no comen este salado Esto es raro, ¿verdad? Es que el sabor es muy raro porque no sabe ningún ingrediente No, los mexicanos no comen este ¿Sabes lo mejor con qué? Si le ponemos chiles en vinagre, a lo mejor se sabe rico O con chiles en vinagre Yo creo que con cilantro no será rico No, no creo que no La verdad sabe un poco raro No es un sabor que yo esperaba No lo hagan No lo hagan, no está rico, no lo hagan Pero ni tampoco he visto en Corea Yo tampoco en México La verdad no sé por qué dice mexican salad Lo más parecido, como lo había dicho antes Es una ensalada que lleva los hot dogs Pero es más fino, tiene que ir cortado como en cuadritos Mucho más fino y se lo pones a la hot dog adentro Y sí, la verdad sí, sí es muy rico Con chichipan Pero así solo con galletas la verdad nunca había comido Ninguna ensalada Pero ensalada de pollo comen así, ¿no? Ah sí, pero es que tiene carne aquí Pero no es común que aquí en México se coma Solo ensalada con galletas Vamos a probar con cerveza No es por querer tomar Solo vamos a probar si sabe mejor o no Takiya, no sé dónde está para abrir este Eso me decía el destapador Veinte años en esto La verdad lo dudo mucho Que sepa bien, ¿no? Ah, está bien Ah, está bien Ah, está bien Por cierto, ¿cuándo van a empezar a vender cerveza? Ahora en México no venden cerveza Amigos En México no venden cerveza ¿Estás preocupada? Demasiado La verdad Me siento muy intranquila Mancha Ya está empezando a hacer calor Cuando hace calor ¿No tienes ganas de tomar cerveza? A veces ¿Cómo que a veces? Siempre tomas cerveza ¿Pero por qué no venden cerveza? Porque pararon las plantas ¿Por eso por qué pararon? Por el coronavirus ¿Qué tiene que ver con coronavirus y cervecería? Porque tienen que dejar de trabajar también Es una planta Ah, por eso pararon ¿Hasta cuándo? Ahora no sé Qué triste Como yo no soy alcohólico La verdad no estoy al pendiente de eso Yo soy alcohólica Por eso estoy pendiente de eso Nos queda una botella nada más ¿Así? No manches Bueno, ya estoy preocupada No lo sabía que iban a dejar de producir cerveza La verdad si hubiera sabido compraría como unos 100 cajas Sí hubo mucha gente Un montón llevaba dos carritos de cerveza Algunas personas No lo sabía por eso no compré nada Y luego mi amiga me dijo Que ya pararon la planta Y ya no hay cerveza Y no manches ¿En serio? ¿Desde cuándo? No sintieron en los 7 Bueno en los supermercados sí hay Pero no es la que nos gusta Yo soy Guatemala El dueño de Guatemala Soy grande de Guatemala Regresame a mi indio Regresame a producir Regresame a mi indio Sí, regresame a mi indio En serio Estoy muy triste La verdad En serio Estaba pensando Por qué los coreanos Pusieron nombre Ensalada mexicana Porque lleva vinagre ¿Qué? Ácido ¿Es ácido el vinagre? Para los coreanos sí Para ustedes no sé Pero para los coreanos sí está muy ácido A lo mejor por eso Piensan que los mexicanos comen mucho ácido Así que solo aquí ponen vinagre Esto es mexicano Esto es mexicano Si nunca ha visto Y quieren intentar La verdad no recomiendo No están Mejor hagan ensalada de pollo Mucho más rico No nos gustó tanto Es que el sabor es un poco raro Y pues bueno Fue un total desastre ¿no? Un tonico No verdad? Pero por qué tomas cerveza? Ya entiendo por qué come con cerveza Porque quita el sabor Sí Quita el sabor de la ensalada Sí Sí, por eso creo que come con cerveza Con cerveza está perfecto No puedo sentir el sabor Es perfecto Pues bueno Como conclusión No es una ensalada mexicana Y tampoco está rica Coreanos, los mexicanos No comen esta ensalada en México Es ensalada mexicana Pero no existe en México En México O si existe Déjame comentario por favor En mi casa sí comemos así Y así Déjenme comentario Pero creo que nadie va a comentar Pero creo que nadie Porque nosotros Esto es bien feo Y así Y así hablamos Y luego Nuestra casa Comemos así Imagínate ¿verdad? Pues bueno Entonces nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye No está rico Si Ahora sabe muy raro ¡Gracias!